¿Qué tal gente? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a otro espacio salud, espacio este del Centro de Asistencia Médica de Salto, que lunes a lunes dialogamos con diferentes profesionales, todos integrantes del staff de dicha institución. Como todos saben, hasta el pasado 30 de septiembre se conmemoró la Semana del Corazón. Un tema fundamental en la prevención de las enfermedades cardiovasculares es la alimentación. Entonces, en el primer y segundo bloque de este espacio salud, vamos a hablar con la licenciada en nutrición María José Martino. Tercer bloque, vamos a hablar con la doctora, la médica fisiatra Leila Suárez. Cuarto y último bloque, dos licenciadas en fisioterapia, primero Rosario Parentini y Nelly Rosas. Así que no nos dejen que luego de la presentación del programa, comenzamos con otro espacio salud. Como decíamos luego de la presentación del programa, que el pasado 30 de septiembre se culminó la Semana del Corazón. Entonces, en este primer y segundo bloque de este espacio salud, vamos a hablar con la licenciada en nutrición María José Martino, a quien ya le damos las muy buenas noches. Gracias por estar María José. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno María José, la alimentación, un rol fundamental, tu papel dentro de las enfermedades cardiovasculares, siempre lo resaltan los cardiólogos, ¿no? Entonces, contanos un poquito, ¿nos alimentamos más los uruguayos? Sí, sin duda es que no es la alimentación más adecuada. Hay un importante consumo de lo que son carnes rojas, alimentos grasos, azúcares, sal y hay muy bajo consumo, estaba bastante por debajo de la recomendación, de lo que son frutas y verduras. También hay un alimento que es el pescado, que es súper importante en este caso para las enfermedades cardiovasculares, que lo dejamos bastante de lado. La recomendación es consumirlo aproximadamente dos veces a la semana, o si se pudiera más, mínimos dos veces por semana, y la realidad es que generalmente no está presente en el día a día. Hablando de, por ejemplo, de una alimentación saludable, ¿no? ¿Qué implicaría, en términos también de economía? Porque hay veces que mucha gente te dice, por ejemplo, sí, bueno, pero pescado, pero es caro, o no puedo, o lo que me dice la nutricionista, yo no lo puedo hacer, más para un grupo familiar. O unos comen una cosa y otros otra. ¿Qué nos distingues? Sí, en realidad, dentro de una alimentación saludable, el grupo que más se destaca, que es, digamos, como que es el más importante, son las frutas y las verduras, que siempre se recomienda justamente que sean las de estación, que son las más baratas, las que hay mayor oferta. Así que, por ese lado, eso no sería como un inconveniente. Bueno, los pescados, pero como decíamos recién, ya consumirlos una vez a la semana, que en el mes, digamos, no es tanto, ya hace la diferencia. Bajar un poco el consumo de carnes rojas, la sal también, que a veces nos sobrepasamos un poco en el consumo, tratar de moderarla. Alimentos grasos, alimentos azucarados, todos esos alimentos que llevan a la obesidad, a la mala alimentación, tratar de delimitarlos. María, ¿qué es lo que más ves en tu consultorio? ¿Qué es lo que, antes que ver, qué es lo que más te cuentan los pacientes? Por ejemplo, yo como esto, ¿qué es lo que, bueno, ya lo estabas diciendo, ¿no? La carne es lo que somos carnívoros. Sí, los uruguayos, sin duda que el alimento más repetido es las carnes rojas, sobre todo, y como decía, un muy bajo consumo de frutas y verduras, que eso es un tema que hay que trabajarlo, porque es como el pilar fundamental para lograr eliminar o reducir la obesidad y para luchar con justamente estas enfermedades cardiovasculares. Y cuando te dicen, por ejemplo, la comida de olla, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿es aconsejable ponerle una o dos veces por semana sin fritar? Sí, claro. En realidad no hay ningún problema con eso, además, es más, hay que aprovechar que es una comida como muy popular, algo que se repite mucho en todo tipo de familias, en la población en general, y es una comida justamente que se puede incluir todo tipo de verduras, capaz que dejar de ser el clásico guiso o comida de olla con chorizo, panceta, carnes grasas, y tratar de incluir ahí bastantes verduras, sacar un poco también lo que es la papa, el boñato, el choclo. No digo que no se pueda consumir, pero hay gente que las tiene como verduras, entonces llegan a la consulta y dicen, sí, yo como verduras, bueno, ¿y qué verduras consumís? Yo como papa, como boñato, como choclo, y quedó por esa. El choclo también, mira vos. Exacto, ahí se les explica que en realidad no estarían dentro del grupo de verduras, sino que es más bien dentro del grupo de los tubérculos, que aportan más cantidad de carbohidratos, es más que nada por el nutriente en mayor cantidad que aportan, y no estarían cumpliendo la función específica de lo que sería la verdura. O sea que si vas a hacer un guisito, no ponerle, tratar de no ponerlo, ponerle lo mínimo de papa. Exacto. O si le pones papa, no ponerle boñato. Sí, ahí está, ahí está. Hay un dibujo que es muy famoso, que lo utilizamos mucho, que es un plato, tratar de que la mitad de ese plato contenga verduras, luego dividir entre cuarto y cuarto, bueno, en cuarto plato, tratar de incluir lo que son los carbohidratos que hablábamos recién, los tubérculos, ahí entran también los cereales, entran también las legumbres, que aportan bastante cantidad de carbohidratos, lo que decíamos hoy, y en el otro cuarto plato, tratar de incluir lo que son las carnes. Y ahí el cuidado que hay que tener es tratar justamente de que sean cortes magros de carne, si es pollo, quitarle la piel antes de cocinar, tener todo ese tipo de cuidados. Pero sí, la comida de olla, que es de las comidas que más se prefieren en nuestra población, no deja de ser una buena comida, una buena idea para preparar, pero sí cambiaría la calidad de ese tipo de comida. Y hacerlo tipo al vapor, no fritando. Sí, no tiene que ser solo al vapor, puede ser asado, verduras asadas, verduras hervidas, sí, el guiso específicamente, sí, tratar de utilizar la menos cantidad de aceite posible. Y después como método de cocción en general para todas las comidas, a veces la gente se queda simplemente en el hervido o visteo, y aburre, la realidad es que aburre y también por eso se deja de consumir, y no, y en realidad se puede hacer, como decía, asadas, al horno, a la plancha, hay mucha variedad de métodos de cocción. El único método que sí no se recomienda es la fritura. Pero muy realista, muy ayornado lo que decís, y un consejo muy bueno para tomar, porque nos aburre, esa es la palabra justa, decimos, nos aburre todo hervido. Y es por eso que después pasan los problemas, ¿no? Porque empezamos a comer, decir, bueno, hoy no importa, y es hoy, mañana, pasado y siempre. Es como que hay un mal concepto de lo que sería una alimentación saludable, es como aburrida, siempre lo mismo, o la clásica ensalada de lechuga y tomate, que también a la larga termina aburriendo, y es eso, buscar como distintas preparaciones, mezclar distintos sabores, utilizar condimentos, no solamente sal, que hablábamos que había que tratar de reducir el consumo, distintas ideas, cuanto más variedad de verduras, más variedad de colores tenga ese plato, más completo va a ser. Hablábamos en fruta, ¿no? Por ejemplo, en la estación ahora que se viene, ¿no? ¿Qué frutas recomendabas, María? Sí, bueno, ahora se viene todo lo que espera, ahora en el verano la sandía, estamos todavía en temporada de frutilla, que ya quedan todavía. Bueno, aprovechar todas las frutas de estación, que además de ser más baratas, también son como más frescas, entonces tienen mayor contenido de vitaminas, y bueno, y consumir. La recomendación de frutas diarias es de unas tres porciones por día. Entonces, tratar sí de consumirlas separadas, eso es importante, no las tres frutas juntas, tratar de limitar o evitar un poco lo que son jugos o licuados, porque ya no es lo mismo que consumir la fruta entera. ¿Por qué? ¿Porque te engorda el licuado? Sí, en realidad no específicamente es que engorda, sino que, o sea, si a la larga sí consumimos, por ejemplo, no sé, dos vasos de licuado por día, si tú te pones a pensar en un vaso de licuado, por lo menos tres frutas te llevan ese licuado, entonces estaríamos consumiendo más frutas de las recomendadas. Y estaríamos consumiendo todo en el mismo momento, todo junto, y eso hace aumentar en realidad la glucosa, el azúcar en sangre. Y hay que hablar si a ese licuado le ponemos azúcar. Exactamente, la idea es justamente que no, que todo, como decíamos, todos los alimentos azucarados, grasa, sal, tratar de limitar al máximo el consumo. Claro, y en las verduras, ¿cuánto es lo recomendable? Decías, el plato, pero explicaste perfectamente, el plato dividido en tres... Ahí está, sí, la mitad del plato, se recomienda que medio plato en almuerzo de verduras y medio plato en cena. Pero, por ejemplo, en un guiso, a veces es difícil como dimensionar esas cantidades. Es más o menos como a ojo, pero teniendo esa precaución y ser conscientes de que lo que más tenga tu plato sea verdura. Cuando tú lo mirás, que lo que más se vea sea verdura. María, alimentación saludable desde la infancia. Sí. ¿Ves niños también? Veo niños, sí. Sí, sí, trabajo con niños. ¿Trabajás con niños? Sí. ¿Es más difícil? Sí, es un tema bastante complejo. Lo que yo siempre recomiendo cuando son bebitos que están empezando a comer, que están aprendiendo a comer, es como el momento ideal para empezar a adoptar esos hábitos. El niño, el bebé que está aprendiendo a comer, cuanto más verduras reciba al inicio y más variado, como hablábamos hoy, más colores, todos distintos sabores, de adultos es mucho más fácil que acepte y que no le cueste tanto este tipo de alimentación. Claro. Cuando es un niño ya más grandecito, que ya viene a la consulta o lo ves ya más grande y los padres te dicen, no, no me come ninguna verdura, bueno, ahí hay que trabajar un poco más. Lo que yo siempre recomiendo es que, o sea, los niños, el mayor ejemplo, el mejor ejemplo que tienen son los padres o la persona que los está cuidando. Entonces, bueno, tratar de sentarse todos juntos a comer, que toda la familia coma lo mismo, que no sea un plato para uno, otra cosa para el otro, porque digo, si vos pretendés que tu hijo coma verduras, hay que darle el ejemplo y nosotros hacer lo mismo. O lo mismo pasa con la gaseosa, ¿no? Que yo no voy a estar tomando un vaso de gaseosa y el nene no, porque sí o sí o lo va a desear y le vas a tener que dar. Exactamente, decirle, no, tú tomas agua. Bueno, entonces, ahí buscar momentos también, los momentos que capaz que no estén para tomarlos, o en realidad no es lo ideal, pero digo, si al que queremos educar es al niño hacer eso, lo ideal es que todos tratemos de... Sigue en auge el agua saborizada, por ejemplo, saborizada naturalmente, ¿no? Con una rodaja de limón. Eso está buenísimo, es cuanto más natural, obviamente sin agregado de azúcar, como decíamos, está perfecto. Vamos a una tanda, María. No nos dejen que ya volvemos, segundo bloque, dialogando con la licenciada en nutrición, María José Martino. Ya venimos. ¡Gracias! 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 Segundo bloque de Espacio Salud, hablando, bueno, con la licenciada en nutrición, María José Martino. María José, los datos de obesidad en Uruguay, algo que tengas algún número. Sí, los últimos datos en realidad indican que uno de cada dos adultos tiene algún grado de sobrepeso u obesidad y en cuanto a los niños, cerca del 40% de los niños son obesos. Es una cifra alta, bastante alta y lo que preocupa es que va en aumento. En aumento. Sí, es bastante preocupante eso. ¿Trabajás con el niño y con la familia, no? Con los padres. Sí, más que nada con la familia, en realidad. Con la familia, ¿no? Sí, sí. ¿Toman conciencia? ¿Son conscientes de que ese niño va a tener problemas sí o sí? Sí, hay de todo. Pero sí, la gran mayoría no toma conciencia. Bueno, sí hay mucha gente dispuesta al cambio después que vos les explicás. Pero sí, es un tema bastante delicado y sí, es difícil, sí. El tema es, como decíamos, bueno, que el rol fundamental que juega la familia o el cuidador que está en el momento del almuerzo, porque también es lo mismo. A veces que la gente, los padres trabajan y esos niños quedan con alguien que los cuide y también tienen que cumplir el mismo rol. Exactamente. Sí, sí, como decíamos, es el ejemplo que ellos tienen y sí, tienen que... Que estar ahí. Exactamente. ¿La obesidad qué es, María? La obesidad es considerada una enfermedad. Si bien es un factor de riesgo para desarrollar otras enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, sí es considerada una obesidad. Y es una de las principales causas de muerte prevenibles. O sea que ahí está la importancia de tratar de justamente no padecerla para evitar todo eso. O sea que la obesidad es una enfermedad y es una causa de muerte, eso lo dejamos claro entonces. Sí, exactamente. Una persona no obesa, ¿no? Pero sí que tiene sobrepeso. ¿También debe consultar para cambiar esos hábitos de vida? Sí, sin duda que siempre llevar un control de salud es importante y la persona tiene que ser consciente de que tiene que ser algo regular en realidad. A veces pensamos que por no tener obesidad o tener un leve sobrepeso está todo bien y no voy a consulta. En realidad toda persona debería estar controlada. Sí, yo considero que sí. Cuando es la famosa, mirá, han venido muchas colegas tuyas, ¿cuál es la famosa tabla o el, vamos a decir, una división que hacen ustedes? Sí, sí, hay un indicador que se llama IMC, es el índice de masa corporal, que es la relación del peso sobre la altura al cuadrado. Peso dividido altura al cuadrado. Ajá. Y ahí, bueno, el resultado lo trasladas a unas categorías que hay con el valor para saber si la persona tiene un normo peso que se le llama, que es el peso digamos normal, bueno, bajo peso, sino está sobrepeso y obesidad. Hoy verán más sobrepeso que bajo peso, me imagino. Sin duda, sí, sí. ¿En niños también? En niños también, sí. La mayoría están, sí, sí, se ven sobre obesidad. Y el tema es que el límite entre el normo peso y el sobrepeso, bueno, y ni que hablar de la obesidad, es bastante acotado. Hoy en día, o sea, es bastante fácil llegar a la obesidad y mucha gente que tiene realmente obesidad todavía no lo sabe. Y si alguien que, por ejemplo, que sabe que se alimenta mal, ¿no? Por ejemplo, que sabe que come mal y todo, pero no llega a tener sobrepeso ni mucho menos obesidad. Sí. Igual tiene, puede consultar con ustedes para que lo enseñen a, bueno, cómo realimentarse, cómo aprender nuevamente. Sí, es súper importante y me parece que es como el momento justo para consultar. Es como una forma de anticiparse y está buenísimo que esa persona quiera igualmente saber sobre hábitos saludables, sobre alimentación saludable, porque, bueno, justamente es como para prevenir esto que estamos hablando, llegar a un sobrepeso, a una obesidad. Claro. ¿Cuándo se llega al sobrepeso ya? ¿Cuántos kilos de más? No, no se habla tanto de kilos, sino justamente de la relación del peso y la altura al cuadrado. Ya cuando tu IMC da mayor a 24,9, ese es el valor, diríamos que estamos con un sobrepeso. Y mayor a 30, una obesidad. María, ¿algún mensaje final que quieras darle a los televidentes ya para, en esta semana que culminó la Semana del Corazón? Pero bueno, como volvemos a decir, el rol de ellas, de las licenciadas de nutrición, es un rol fundamental, los cardiólogos, no me canso de decir que siempre lo dicen, la alimentación saludable, no el sedentarismo, que ustedes también impulsan mucho, ¿no? Exactamente. Sí, no hablamos mucho del tema del ejercicio físico, pero es igual de importante que la alimentación, siempre van de la mano. Y bueno, no, en realidad como mensaje final es que nunca es tarde para empezar a alimentarse de forma correcta, va más allá del peso, la alimentación saludable, eso siempre lo digo. Toda la población debería seguir un estilo de vida saludable y hábitos alimentarios saludables en todas las edades. Muchas gracias, María José. Por favor, a las órdenes. Bueno, despedimos a la licenciada en nutrición María José Martínez y vamos a recibir en el tercer bloque a la doctora Leila Suárez, médica fisiatra. Ya venimos. Gracias. y futbolero tenemos algo que te va a encantar te imaginas tener un lugar donde puedas ver todo el fútbol del mundo pero cuando decimos todo es todo desde la champions la libertadores el campeonato uruguayo y la liga de salto ese lugar existe y se llama cable visión salto pasa por la rañaga 37 o encontranos en nuestras redes y preguntar por la mega promo que tenemos para vos hacete socio y disfruta de todo el fútbol cable visión salto el fútbol de los salteños y de todo el mundo en el cable de los salteños y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La querida y reconocida doctora Leila Suárez, médica fisiatra. Muy buenas noches doctora, gracias por estar. Buenas noches, gracias a ustedes por convocarnos y a la institución a la que pertenecemos, que en realidad, gracias porque nos convocó también. Doctora, bueno, el 30 pasado se conmemoró, culminó de conmemorarse la Semana del Corazón. Una semana muy particular que el centro médico siempre hace hincapié, bueno, en la prevención de lo que son las enfermedades cardiovasculares. En el primer bloque hablábamos con la licenciada en nutrición, María José Martino, y también nos decía, bueno, del no al sedentarismo también. Entonces contigo queremos hablar de una actividad que se realizó y que nos parece fundamental, que fueron actividades pautas activas laborales. Corregime, doctora, si me equivoco. Así es, unas actividades que usted, como encargada del servicio de fisioterapia del centro médico, bueno, hiciste ciertas pautas. Trabajamos siempre en equipo. Esas pautas las hicimos con el equipo de trabajo que funciona en el servicio, apuntando a dar conocimientos prácticos y fáciles a todo el servicio, o sea, a toda la institución, a las personas que están, sobre todo, trabajando su horario en un escritorio. Claro. Y que en realidad, pausa activa, es como antagónico, pero es una pausa del sedentarismo, que se activen trabajando, qué cosas pueden hacer, como que en realidad, aunque estén trabajando, pueden estar trabajando su físico, y independiente que después hagan, hay gente joven, hay gente mayor, que tienen una práctica de ejercicio, pero a veces en el trabajo se olvidan que se pueden también mantener esta movilidad del aparato locomotor y eso favorece, por supuesto, a prevención de las enfermedades cardíacas. Entonces, hicimos una, coordinamos una tablita y fueron a cada lugar de la institución dos licenciados a orientar a los compañeros para que sepan que, aunque estén trabajando, pueden estar haciendo una pausa del sedentarismo en forma activa. Es increíble eso, es lo último, Leila, que estando trabajando, oficinistas, ¿no? Por lo general, por lo que son. Sí, sí, laboratoristas, oficinistas, pero bueno, pueden, sí. Se les sugiere, por ejemplo, subir, cuando llegan a trabajar, si hay escaleras, que suban escaleras, que no tomen el ascensor, se les sugiere que estén moviendo las piernas, que muevan los brazos, el cuello, que tienen que atender el celular, que se levanten y caminen, que no queden quietos, que tienen que alcanzar a un compañero, no lo pasen por la computadora, que se levanten y hablen con el compañero, que se sirvan un café. Entonces, están en ese movimiento. Y bueno, son cosas muy sencillas que después las licenciadas en el bloque de ellas lo van a explicar para que en realidad, porque no es solo para nuestro entorno, esto le puede servir a cualquier persona que esté trabajando 6, 8 horas y que sepa que no tiene que desesperarse a veces para llegar a casa, me voy al gimnasio, que también puede hacer un pre-entrenamiento diario y eso va a llevar a prevenir una cantidad de cosas. Entre ellas, favorecer la prevención cardíaca, porque el sedentarismo es propulsor, digamos, de una cantidad de enfermedades, pero sobre todo la enfermedad cardíaca. Además de eso, doctora, también para qué son importantes estas instancias también. Tú decías, bueno, por el sedentarismo, ¿no? También la parte psicológica, para no estar 8 horas enfrascados frente a una pantalla. Sí, claro. Por ejemplo, nosotros le sugerimos en esa guía que hicimos que desvíe la vista de la pantalla, una vez por hora, una vez cada media hora, que mire una puerta, que mire a un compañero, porque también eso lo dispersa, lo carga de energía. Lo motiva, ¿no? Y también está haciendo una prevención de lesiones oculares, por estar muchas horas frente a una pantalla. Claro. O sea que nosotros hicimos esto por la semana del corazón, pero en realidad toca muchas enfermedades que necesitan ausentar al sedentarismo. Sí. Entonces fue muy bien recibida. Aparentemente ahora vemos, algunos compañeros llegamos y los vemos que están moviendo la cabeza. Me parece que cayó bien. ¿Evitar el sedentarismo sí o sí para la reconocida fisiatra Leila Sara? Sí, o sí, el sedentarismo, sea la edad que sea. Cuanto más adultos somos, más concientizarnos de que disminuye el colesterol, disminuye la hipertensión, disminuye el exceso de peso o la obesidad, colabora muchísimo con el estrés, o sea salir a caminar, entre otras cosas ayuda a dejar de fumar. Leila, llegamos a nuestra casa a veces, bueno, sin ganas de salir, de decirte, bueno, me cambio, me pongo un equipo deportivo, salgo. ¿Qué es lo que piden ustedes? Lo mínimo, aunque sea tres cuadras, empezar de a poco. No, o sea, en realidad lo que está estipulado universalmente es que la persona como mínimo debe moverse 30 minutos. Hay deportes que son aeróbicos, entonces, bueno, como caminar, nadar, el boxeo, o sea, hay una lista que cada uno elija, pero solo el hecho de caminar 30 minutos, la persona ya está haciendo un cambio en su vida. Por supuesto que con el tiempo se entrena y puede caminar un poco más, bárbaro, pero con eso tiene que estar satisfecho de que está haciendo algo por su salud. Claro. Hay personas que no hacen nada en el trabajo y tampoco hacen nada después y no quieren ir a un gimnasio, pero hay una cantidad de cosas que pueden hacer en el domicilio y salir a caminar, andar en bicicleta, tener actividad, ir a... hay gente que le gusta zumba, hay gente que le... bueno, eso no está prohibido, pero recalcamos que solo con caminar 30 minutos desde que sale de su casa y vuelve es suficiente para hacer un pare en el sedentarismo. Sí, en el sedentarismo, pero muy importante esto que decís porque aparte a veces que hay gente que te dice, bueno, pero yo no me puedo pagar un gimnasio, es 30 minutos más necesario. No es necesario. Está escrito, científicamente comprobado, que la marcha, por supuesto, el nivel de marcha, cuanto más rápido lo vayas logrando hacer, también vas a tener... es más efectivo, pero no importa lo que se pueda, pero que lo hagan. O sea, a mayor velocidad, a mayor ritmo, va a tener más efecto en bajar las calorías, pero no importa, lo importante es la voluntad de saber que quedarse quieto, de la cama a un sillón, del sillón a la cama, ir a comer y volver a la fiesta. O sea, hay gente que vive en eso, no va al jardín, no hace mandados, o sea, te digo, en lo común. Y no es bueno, o sea, concientizar a la población, a la comunidad de que el sedentarismo mata, ayuda, ayuda, porque hay patologías que en realidad son favorecidas por el sedentarismo para incrementarse. Entonces, bueno, es una campaña muy importante que se hace en la Semana del Corazón, pero aprovechamos para decir que hay muchas patologías que en realidad también se benefician de... ¿De esa quietud? No, se benefician de no estar quietos. Y a su vez son todas patologías que mal o bien decaen en patología cardíaca, pueden, o sea, incrementan la patología cardíaca. Doctora, ya para ir cerrando, si recibimos a las licenciadas en fisioterapia, ¿un mensaje final que le quieras dar a los televidentes? Bueno, creo que le he estado dando, pero me gustaría concientizar que no hay edad para el ejercicio, que a mayor edad más importante es porque tenemos por edad una cantidad de patologías que van apareciendo. La osteoporosis, diabetes, la hipertensión, los ACV, un sinfín de patologías que con el ejercicio se puede hacer una prevención. No es una cosa que te digas, no vas a tener un ACV, no vas a tener hipertensión. Todavía, por ejemplo, la hipertensión tiene que ser todo controlado por médico porque la hipertensión, el ejercicio tiene que, sabemos que si hace mucho ejercicio puede incrementarse la presión, tiene que ser algo modelado. Bueno, su cardiólogo le dirá en qué condiciones está y qué ejercicio puede hacer. Pero globalmente tenemos que matar el sedentarismo, comer bien, comer bien, la licenciada tú lo dijiste, pero sobre todo frutas, verduras, comer sano, no comer comidas elaboradas, tender a dividir la semana en hoy es verdura, mañana es una carne blanca, pasado es una pasta, pero en realidad y también la poca cantidad, o sea, disminuir las porciones. O sea, todo es como una cosa lleva a la otra. Doctora, la verdad que un placer haberte tenido en Espacio Salud, a las órdenes como siempre. No, muchas gracias a ustedes y bueno, a las órdenes también. Gracias por recibirnos. Bueno, vamos al cuarto y último bloque de este Espacio Salud y vamos a recibir a las licenciadas en fisioterapia, Rosario Parentini y Nelly Rosas. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Futbolero! ¡Tenemos algo que te va a encantar! ¿Te imaginás tener un lugar donde puedas ver todo el fútbol del mundo? Pero cuando decimos todo, es todo, ¿eh? Desde la Champions, la Libertadores, el Campeonato Uruguayo y la Liga de Salto. Ese lugar existe y se llama Cablevisión Salto. Pasá por la Rañaga 37 o encontrános en nuestras redes y preguntá por la mega promo que tenemos para vos. Hacete socio y disfrutá de todo el fútbol. Cablevisión Salto, el fútbol de los salteños y de todo el mundo en el Cable de los Salteños. ¡Suscríbete al canal! Cuarto y último bloque de Espacio Salud. Y dialogando, en este caso, vamos a recibir y les vamos a dar las muy buenas noches a las licenciadas en fisioterapia, Nelly Rosas y Rosario Parentini. Muchas gracias, bienvenidas por primera vez. Un placer para mí tenerlas en Espacio Salud. Muchas gracias. Muchas gracias. Para nosotras también es un placer estar hoy aquí formando parte de esta unidad de trabajo. Nosotros en realidad estamos en representación, en mi caso, de todos los fisioterapeutas que nos vimos de alguna manera comprometidos con la actividad que Rosario Parentini, que es una de las coordinadoras del servicio, va a explicar lo que significó realizar pausa activa laboral. Pausa activa laboral es lo que decía Rosario con la doctora Suárez. Bueno, al menos para mí, la primera vez que lo escucho, me sorprendió cuando estuvimos leyendo, cuando la unidad de comunicación del centro médico me envió esto, bueno, y estuve preparando el programa. Digo, bueno, primero que nada, muy interesante. ¿Qué es? Y después también que entre compañeros se habrán divertido también, ¿o no? Inclusive la veíamos a la doctora Suárez, se sonrió como diciendo, bueno, cosas que pasaban, ¿no? Claro, sí. Sí, fue muy linda la experiencia, muy productiva y un placer grande porque la institución si bien ha crecido, no nos vemos todos los días a veces con cada uno de los distintos sectores. Y bueno, cuando llegábamos nos estaban esperando, tenían un lugarcito, un área física allá, pensábamos que íbamos a hacer ejercicio, gimnasio, pero esto es muy chico. Y no, realmente la pausa es la pausa al trabajo, al sedentarismo y activa porque vamos a activar músculos que en sí con... Con la exigencia de... Claro, con el trabajo no los movemos, entonces activamos las cadenas musculares que no están en movimiento cuando estamos haciendo el trabajo diario. Claro. Que es un trabajo prolongado, que algunos en seis horas, en siete, como dijo la doctora, no necesariamente hay que dejar el trabajo, pero sí seguir pensando y quizás pararme, ir hacia el escritorio de un compañero si tengo que pasarle un mensaje, aprovechar cuando me suena el teléfono y parar, pararme para hablar, caminar un poquito en el espacio que tenga y todo eso es muy productivo para bajar un poco el nivel de estrés del trabajo y cambiar las posturas. Es muy importante eso que decías también, como decía la doctora, bueno, el cambiar también el estrés del propio trabajo, sacar la mente un poco de eso, sacar la vista, como decía Leila, también en la pantalla, que quieras o no estamos, y bueno, y lo de ustedes con el tema músculos, ¿no, Nelly? Claro, sí, digamos que el tema que nos convoca, que es la promoción en salud cardiovascular, evitar todo aquello que signifique lesiones o complicaciones para el sistema cardiovascular, requiere de, digamos, un cambio de mentalidad en algunas personas, no en todas, porque celebramos la idea de que en la actualidad son muchas las personas que se están sumando o están sumando cada vez más a su vida hábitos saludables. Ahora, no se puede pensar en una vida saludable si no incluimos en ellas la actividad física o el ejercicio. ¿Por qué digo o el ejercicio, marcando la diferencia? Porque sabido es que el ser humano está hecho para el movimiento. Entonces, actividad física para nosotros es todo aquello que implica llevar adelante las actividades de la vida diaria, como por ejemplo la higiene, la alimentación, el vestirse, el aseo del hogar, el ir, como recién decía la doctora en el bloque anterior, al jardín, a la quinta, todas esas son actividades físicas. Ahora, el ejercicio requiere de una programación previa, tiene un objetivo más específico, sea este un precalentamiento para aprontarnos para una exigencia mayor, o sea una elongación o estiramiento de determinados grupos musculares, o fortalecer o, digamos, tonificar ciertos grupos que generalmente lo hacemos después de alguna lesión, o cuando la persona ha pasado mucho por una etapa sedentaria. Por ejemplo, ustedes lo habrán visto y mucho con el tema del COVID, aquellas personas que estuvieron internadas mucho tiempo, que tuvieron que estar en manos de ustedes o no? Sí, 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 se trabajó mucho en COVID, más para, digamos, el post-COVID, para levantarlos y volver, digamos, a las actividades de vida diaria, de levantarlos, caminar, es como enseñarles a caminar de vuelta después de tanto tiempo. Increíble, gracias, sí, sí. Ustedes estuvieron, fueron partícipes activas en el post-COVID con eso. En el post-COVID con eso y en el COVID también, trabajando en CTI también para recuperarlos. Claro, y no era porque fueran personas añosas también, en personas jóvenes que estuvieron tiempo. Sí, sí, sí. Digamos que siguiendo el tema del ejercicio, hay ejercicios de intensidad moderada, que es lo que empezás a hacer ahora que tú trajiste el tema del COVID, ejercicios de intensidad media y después, obviamente, ya estamos hablando de ejercicios que se realizan en el gimnasio o en alta competición. Claro. Es común que consulten primero con la doctora y, bueno, después ella las derive a ustedes por problemas en la columna, por muchas horas sentadas, tipo, vuelvo a decir, los oficinistas, ¿se me vienen a la mente? No necesariamente vienen problemas de columna por el estar sentado o el trabajo de oficina. Generalmente, el que padece enfermedades de columna ya tiene una predisposición, o sea, una predisposición para tenerlas. No necesariamente la adquiere de una actividad sedentaria o de escritorio, pero sí puede llegar a ser más severo si tiene una vida laboral sedentaria. Eso sí. ¿Qué es lo que más ven? Y los compañeros al final, bueno, ¿cómo tomaron esto de estos ejercicios en pleno horario laboral, no? Claro que sí. Este movimiento en pleno horario laboral. Sí, sí, sí. Primero estaban medio como resistidos a hacerlo. Bueno, nosotros, como fue institucional, a través de las jefaturas, las jefaturas nos coordinamos. Nosotras que somos coordinadoras, Beatriz y yo, coordinamos con cada una de las jefaturas. Vamos a ir a tal hora, estén prontos. Es un ratito, son diez minutos y nos vamos. Todos, pero sí, estaban todos muy entusiasmados y la verdad que nosotros estamos en concordancia, digamos, con la institución para la vida saludable dentro de la institución también. Este, promover la buena alimentación, la actividad física, el no sedentarismo dentro de la empresa también. Claro. Este, y bueno, en el COVID también estábamos medio, este, que no podíamos ir de un sector a otro. Teníamos que manejarnos por teléfono, tratar de no andar mucho en la empresa. Y bueno, hay cosas que vinieron para quedarse también. A veces estamos todos por mail comunicándonos y gente que nos comunicamos por mail todos los días, no le conocemos la cara. A veces, y estamos enfrente. Sí, pero... La verdad que la instancia propició un momento de acercamiento entre los compañeros y, digamos, nos fuimos... Viste cuando te vas con la idea de trabajo cumplido, pero que además con la satisfacción de haber aportado algo a la vida de esos compañeros que seguramente lo llevan a sus familias, a sus casas. Sí, sin lugar a dudas. Sí, por suerte en este tiempo que nos toca vivir, son cada vez más las empresas que están abocadas al cuidado de la salud de sus funcionarios y potenciando, digamos, su calidad de vida. Sí, también ustedes lo verán. Y, corréjanme si me equivoco, con el tema de la ergometría, de la altura de los escritorios, de las sillas adecuadas. Todo eso está como ahora más potenciado, de acuerdo a lo que ven los fisiatras y ustedes como licenciados también en fisioterapia. ¿Es así? Es así. Sí, sí. Tratamos de que todo esté de acorde con el tamaño de la persona. A veces la silla para ella no es la misma que para mí. Es lógico. El escritorio también. Entonces, tratar de adaptar eso como se pueda, ¿no? Para no tratar de que sea más saludable esa postura. Claro. Nelly, ¿qué otras patologías ven ustedes de acuerdo a la persona, bueno, que está en una persona sedentaria por completo? Bueno, las personas sedentarias generalmente son personas que, así como tienen hábitos físicos no ajustados a lo que hoy es saludable, también tienen hábitos de alimentación. El no moverse trae problemas de obesidad y de hipertensión. Como dije antes, el cuerpo fue hecho para el movimiento y problemas en las articulaciones, problemas, digamos, que se ven acentuados, que potencian el sufrimiento. Yo siempre les digo a los pacientes, es más económico invertir en salud que invertir en la enfermedad. No solo es más costoso invertir en la enfermedad, sino que en cuanto, digamos, a lo que todo el mundo entiende por economía, sino que también a eso hay que agregarle el factor del sufrimiento. Claro. Entonces, por economía sumémonos a una vida saludable. Y es como decía también la doctora, que es caminar, ¿no? Lo que se pide. Si no van a un gimnasio, si no pueden ir a un gimnasio o no quieren, bueno, es con caminar. Entonces, ya se adquiere un hábito saludable para evitar el sedentarismo. Y ahí vas a tocar muchos puntitos que son la enfermedad cardiovascular, evitar enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, todo lo que ya dijo la doctora. Sí. No quise hacer hincapié con eso porque ya lo habían mencionado. Claro. Mensaje final que quieran dar o algo más que quieran comentar que pasó en esos días de actividad con los compañeros. Bueno, la actividad, digamos, dejó un sentimiento, además, de que propició, como dije antes, es el acercamiento con los compañeros, de, a ver, de autonomía. La empresa me tiene en cuenta, soy importante y eso generalmente después se traduce en la productividad del compañero porque potenciar el sentimiento de autonomía no es poca cosa. Para mí que tengo muchos años en la institución, que he vivido en la institución los distintos procesos de la misma, te diré que no es poca cosa, y que eleva la autoestima, el ser reconocidos, el ser tenidos en cuenta. Además de que, como dijo antes Rosario, el trabajo lo hicimos en equipo. Mientras el colega impartía los conocimientos en forma teórica, el otro iba haciendo la actividad física correspondiente. Eso generó que ellos hicieran preguntas. Como te dije antes, el cuerpo fue hecho para el movimiento, pero también, digamos, el cuerpo está para relacionarse con el otro. Y hay un lenguaje corporal que en la expresión de ellos lo veíamos y nos fuimos con esa sensación de que habíamos provocado ese día un cambio al ser el alto en la agenda laboral de los compañeros. Muy satisfactorio. Rosario. Bueno, esta pausa activa fue muy reconocida por los compañeros. Y no tanto a los compañeros, también, en antecerlos, sino al servicio de fisioterapia. Nos sentimos muy útiles y pensamos que se puede repetir, digamos, una vez al año, cosa que se vayan refrescando los conocimientos. Nosotros desde una silla, sentados en una silla, podemos mover todas las articulaciones. También, que no hemos nombrado la artrosis, que es una enfermedad que provoca mucha rigidez, mucho dolor. Desde una silla nosotros podemos hacer mucho por nuestras articulaciones. Mover, digamos, las manos, las muñecas, los codos, los hombros, hasta donde vayan. Y simplemente estamos sentados en una silla. Lo mismo, las piernas, todo eso es de gran importancia para cualquier persona, para parar el sedentadismo. Claro. Y también ayuda en la salud psicológica, ¿no? Porque quieras o no, si te estás moviendo, estás pensando, también como que la cabeza... Es una de las contribuciones del ejercicio. Disminuir los niveles de ansiedad y de depresión, según el estado de la persona. Yo, en muchos casos, les digo a los pacientes, una simple rutina, lo que decía Rosario recién, de mover el cuerpo corto para nosotros, que es articulaciones específicas, y después pasar a movilizar con los estiramientos, cuerpo largo, que es la totalidad de nuestro yo físico, hace la diferencia en cuanto a la salud a corto plazo y a largo plazo. Porque el avance de la ciencia hoy nos dice que tenemos un promedio de vida que ha aumentado. Bueno, si vamos a vivir más, vivamos de la mejor manera. Con calidad de vida. Claro. Con calidad de vida. Da igual. Rosario, Nelly, un placer para mí haberlas tenido en Espacio de Salud, a las órdenes como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Gente, llegamos al final de este hermoso Espacio de Salud. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Buena semana para todos. ¡Gracias por ver el próximo lunes!